Yo siempre sé escuchar. Quizás sea una de las acusaciones de traición, porque escucho y hablo con todos. Tengo la capacidad y la actitud, además la convicción de escuchar a todos. Podré no estar de acuerdo con algunos, o contigo, por ejemplo, pero el que dialoguemos creo que no nos resta ninguna convicción y nos va a cambiar nuestra posición frente a lo que está pasando en el país. Y el respeto creo que es fundamental. Yo sí creo en el diálogo y creo que podemos lograr grandes cosas con el diálogo. Yo creo que sí, yo pienso como tú, tenemos muchas diferencias, pero tenemos una condición que nos debe de unir a todos los mexicanos, que es el amor a nuestro querido México.